Hola, te habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar de la toma de muestra de orina de 24 horas. Este tipo de muestra es muy importante que sea tomada de una manera correcta, de allí depende el éxito de los análisis que se vayan a hacer en este tipo de muestra. Si eres profesional de la salud te voy a explicar cómo debes decirle a tus pacientes cómo va a recoger lector la orina, ya que muchas veces es difícil para ellos entender cómo se debe hacer de forma correcta y no cometer los errores que pueden alterar el resultado. Y si eres paciente y me estás escuchando entonces aprovecha de una vez de entender todos los pasos que te voy a explicar a continuación y presta mucha atención en los detalles. Primero que nada te tengo que explicar que la orina que se excreta durante 24 horas se utiliza para la determinación de muchas magnitudes bioquímicas y para el cálculo de estos analitos es indispensable tener la cantidad exacta de orina emitida en ese periodo de tiempo, por eso es muy importante que no se pierda ningún poquito. Tú dices, ay se me botó, no importa, fue poquito. resulta que al nosotros utilizar las fórmulas ese poquito que se botó quizás haga falta para que el análisis pueda dar el resultado que realmente tienes y no un resultado erróneo. El hecho de que tengas menos orina pudiera dar como resultado que tienes problemas renales cuando no los tienes, entonces de allí la importancia de que la muestra sea exactamente la que has emitido durante un tiempo determinado, que en este caso es de 24 horas. Para la recogida de la orina debes utilizar contenedores de alta capacidad, por ejemplo entre 2000 a 5000 ml más o menos es la micción que realiza un adulto en 24 horas, entonces tiene que ser de más o menos esa capacidad, te recomiendo que sea de boca ancha para que sea más fácil pasar la orina al frasco de recolección. Ya te voy a explicar cómo lo vas a hacer porque no vas a orinar directamente en el frasco. Estos recolectores hay algunos diseñados para tal fin que los expenden en las farmacias, pero si no dispones de uno de la farmacia puedes utilizar contenedor nuevo de agua mineral de 5 litros, eso sí necesitas primero traspasar el agua para otro lugar, dejar secar muy bien y luego es que lo puedes utilizar. En el caso de que no necesites ningún preservativo para la orina lo vas a usar de esa forma, si necesitas un preservativo para la orina entonces es el laboratorio quien te va a facilitar el envase con el preservante indicado. No vayas a recolectar la orina en un en un frasco que haya sido de jabón, desinfectante, X, cualquier otra sustancia que no sea agua porque así lo laves muy bien. Siempre pueden quedar restos químicos que van a alterar el resultado de los analitos que se hagan en esa orina. ¿Ok? Eso es muy importante. A los vionalistas les quiero dar la recomendación de que a sus pacientes deben explicarles muy bien cómo van a tomar la orina 24 horas tanto de forma verbal como por escrito. Es decir, usted le va a explicar al paciente, usted va a hacer esto, esto y esto, pero también debe darle las recomendaciones por escrito porque el paciente llega a la casa, oye qué fue lo que me dijo la vionalista, ella me dijo, me explicó algo así pero no recuerdo exactamente cuál era la hora. Entonces ya lo tiene allí escrito y lo que hace es recordar. ¿Ok? Pero ya se lo explicó porque también si le dan solo el papel y el paciente llega a la casa con el papel, lo lee y a veces no entiende y ya no está en el laboratorio para preguntar. Entonces es así la manera correcta. Vamos ahora a explicar cómo es el procedimiento de recolección para aquellos que me escuchan que van a ser pacientes o que son pacientes. Lo primero que vas a hacer es acudir al laboratorio para que este te explique qué necesitas. Es decir, según los analitos que te vas a hacer en orina de 24 horas, el vionalista te dirá si necesitas o no un recolector que tenga un preservante o no. De tal manera que si lo necesitas de una vez te lo proporciona. Si no, ya puedes usar el recolector comprado o como te dije el de agua mineral. El día que dispongas para recoger la orina vas a ponerte una hora de levantada. Es decir, te puedes levantar a las 7 de la mañana y a esa hora vas a ir al baño y vas a vaciar la vejiga completamente. Es decir, si tienes ganas de orinar, vas a orinar toda la orina que tengas en ese momento y la vas a descartar. La vas a echar por el sanitario. A partir de esa hora vas entonces empezar a recoger toda la orina que hagas en las siguientes 24 horas. Es decir, todo ese día vas a estar pendiente cada vez que tengas ganas de ir al baño a orinar, vas a recolectar esa orina. Es decir, ¿hasta cuándo entonces vas a recolectar la orina? Hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Justamente a las 7 va a ser la hora en que vas a orinar por última vez y esa orina la vas a tomar en cuenta para el recipiente destinado para tal fin. ¿Cómo es la manera correcta de tomar las orinas cada vez que tengas ganas de ir al baño? Vas a hacer lo siguiente. No vas a tomar el frasco directo y lo vas a colocar primero, porque si tienes algún preservante, estos preservantes generalmente son ácidos o sustancias corrosivas, sobre todo en las primeras tomas de muestra de orina, pudieran salpicarte y quemar. Otra cosa importante es que ese recolector debe estar lejos del alcance de los niños porque se pueden quemar y te pueden botar el preservante que trae. Lo otro es que hay que asearse muy bien los genitales antes de la toma de muestra. Otra cosa importante es no orinar directamente en el frasco de recolección porque también en la manipulación pudieras botar la que ya habías recolectado antes y es más fácil que tomes la orina o recolectes la orina en un vaso de cama o vacenilla, como le llamen en tu país, y luego lo traslades al frasco que tenemos cada vez en nevera. Es decir, colocamos la orina, la guardamos en la nevera, otra vez orinamos, la recolectamos, sacamos el frasco de la nevera, echamos la orina y la volvemos a guardar en la nevera. Ese vaso de cama o vacenilla debe estar completamente limpio y seco para cuando lo utilicemos. Ahora bien, presta mucha atención a estas recomendaciones que te voy a dar. Si durante el periodo de recogida de orina tienes ganas de ir al baño pero para defecar, trata de orinar primero y luego defecas. Porque si te vas a defecar primero, normalmente después que empezamos a defecar, no podemos controlar el hecho de no orinar. Generalmente defecamos y orinamos para vaciarnos completamente. Entonces, no es recomendable que primero defecas y luego orines, porque primero y principal, va a haber la posibilidad de que la orina se contamine con las heces. También recuerda que las heces contienen sustancias químicas y bacterias. Y estas dos cosas pues pueden alterar el resultado de los análisis. Otra cosa es tener mucho cuidado de no contaminar la orina que estás recolectando con papel higiénico. Es muy común ver pedacitos de papel nadando en la orina. Eso no está bien, porque el papel también es un contaminante. Otra cosa importante es que si eres mujer y estás en la menstruación, no puedes tomar este tipo de muestras. Tienes que esperar que la menstruación pase para luego poder tomar este tipo de muestra. Porque si tienes la menstruación, es imposible que no se contamine con sangre. Y esto va a alterar, por supuesto, los resultados. Otra cosa, la hora que te dije de las 7 de la mañana, eso es un ejemplo. Pero tú puedes elegir, por ejemplo, pararte a las 6 de la mañana y es igual. Solo vas a tomar, vas a hacer los mismos pasos, solo que tomando en cuenta la hora en la que tú empezás. Esa es la misma hora a la que vas a terminar. Tomando en cuenta que la primera orina no la vas a tomar en cuenta. Otra cosa muy importante es que tampoco se puede contaminar la orina con semen. Por tal motivo, no hay que tener relaciones sexuales mientras se esté en la recolección de la muestra de orina de 24 horas. ¿Ok? Otra cosa interesante es que si te van a hacer depuración de creatinina, el laboratorio va a necesitar dos datos importantes que debes llevar con antelación, que no te agarres sorprendido, que necesitas decirle al laboratorio cuánto mides y cuánto pesas. Así que te recomiendo que te midas y te pesas un día antes de ir al laboratorio para que los lleves ya por escrito el día que vayas a llevar la muestra. También ese día, si tienes depuración de creatinina, van a necesitar tomarte una muestra de sangre. Entonces, prepárate para que vayas en ayuna y así el suero esté límpido y no vaya a estar turbio. Otra cosa importantísima es rotular los frascos de orina recolectada con tu nombre, apellido, tu edad y allí mismo vas a anotar cuánto mide y cuánto pesas. Otra cosa, si el paciente está hospitalizado o en el caso de profesionales que van a referir la muestra de orina de 24 horas a otro laboratorio para que sea procesada, porque hay laboratorios que de repente no tienen todos los reactivos necesarios para montar algún tipo de determinación y la envían a otro laboratorio. No es necesario, mis colegas, que ustedes envíen la muestra completa de orina de 24 horas, sino una alícuota de 10 ml, ok, previo por supuesto a haberla mezclado muy bien y anotando en el rótulo cuánto exactamente midió esa orina, o sea cuánto había en mililitros de esa orina. Y con ello pues ya el bionalista que recibe la muestra en el laboratorio de referencia, pues tiene los datos necesarios para hacer los cálculos. ¿Por qué no es recomendable que los pacientes hagan esto mismo? No, porque usted no tiene en su casa ningún elemento que pueda medir esa orina de forma exacta, cosa que sí tienen los laboratorios. Porque existen cilindros graduados con esa capacidad para medir la orina de 24 horas. En cambio en casa no tenemos esa facilidad y tampoco tenemos tubos de ensayo donde vayamos a colocar esa alícuota. Entonces eso es solamente para los laboratorios que van a referir muestra a laboratorios de referencia. Ahora una duda que tienen muchas veces los bionalistas es qué aditivos debemos colocar en los envases en caso de algunas determinaciones químicas. Aquí les voy a dejar un cuadrito, verdad, donde aparecen los análisis que requieren de un preservante. Los que están en verde son los ideales y los que están en amarillo son los aceptables. Es decir, si usted no tiene el ideal puede usar la segunda opción. Los que tienen una D es porque necesitan una dieta especial para poder realizar ese análisis. Y bueno, aquí les dejo una imagen para que puedan ver cuáles son los recolectores de orina, de orina parcial, de orina de 24 horas y de orina parcial de bebés. Que son los adecuados que deben utilizar en el momento que les toque tomar una muestra de orina cualquiera de estos. ¿Ok? Bueno, espero que les haya sido de muchísima utilidad esta información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.